Yo soy como los vampiros Y salgo a la noche a ser Porque en la noche me inspiro Y me llevo a una mujer Yo soy como los vampiros Y salgo a la noche a ser Porque en la noche me inspiro Y me llevo a una mujer Vampiro, vampiro En el grupo vampiro Vampiro, vampiro En el grupo vampiro Oye que vampiro caballero Por eso salgo en las noches en busca de una aventura Porque en las noches que quiero a la mujer con locura Por eso salgo en las noches en busca de una aventura Porque en las noches que quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiri, vampiri, oye piro Vampiri, vampiri, oye piro Vampiri, vampiri, oye piro Vampiri, vampiri, oye piro Vampiro, vampiro Oye que rico, oye vampiro Vampiro, vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Oye vampiro Vampiri, vampiri Vampiro, vampiro Ay mi vampiro Ay mi vampiro Oye que rico, vampiro Chúpatela Oye que rico, vampiro Ham ah Mame Tal いい M Open